¿Qué pasa chicos? Estamos en un nuevo vídeo para el canal. Hacía como dos semanas que no subía vídeo y ha sido porque he estado liado con cosas de la uni y eso, pero bueno, ya las he acabado, ya estoy free para poder subir más contenido. Y el caso es que ahora vengo con un vídeo que hacía un montón que no subía y es una review de una zapa. En este caso va a ser la review de la que es para mí la zapatilla más infravalorada del 2021. Hay otras reviews de esta zapatilla. Bueno, voy a empezar a profundizar un poco en el tema. Antes de nada quería deciros que os suscribáis al canal si no lo estáis y que le apoyéis el vídeo y lo reventéis. La zapatilla que vamos a sacar hoy, posiblemente una de las zapatillas de las que menos he hablado este año, por todo lo que ha pasado en general, si haciéramos una línea de tiempo de todos los lanzamientos que ha habido este año, tampoco habría muchos que sean muy relevantes. Hoy la zapa que os traigo es una New Balance, no son las primeras New Balance que tengo. Yo ya tuve unas hace un montón de años, tuve unas 534, pero realmente no me gustaban nada. No me molaron y es por eso que no me las llegué a poner demasiado. Hoy os traigo las New Balance 2002 R Protection Pack. En este caso os voy a traer el Colorway Charcoal. Y bueno, vamos a ver un poco la cajita y lo que viene. Antes de enseñaros la caja quería mostraros un poco el sitio donde hemos venido a grabar, que es un sitio como para pasar de un barrio a otro. Y es un túnel enorme que hay aquí. Y bueno, no sé, me mola mucho el sitio y quería mostraroslo. Y aquí tenemos la caja. Os voy a contar un poco de cómo conseguí esta zapa. La cosa es que yo llevo ahorrando para esta zapa un montón y hasta que no tenía la pasta no la podía comprar. Básicamente esta zapa salió a un precio retail de unos 150 o 180 euros. No me acuerdo muy bien exactamente, pero el baremo está ahí. Es un precio que va muy bien para la calidad de lo que es la zapatilla en sí. Ahora voy a profundizar un poco en el diseño y en la historia del zapato en sí. Básicamente es una caja normalita, como ya hemos visto otras veces. Yo las zapas las compré por Depop, me aseguré que eran verdaderas y todo eso. Si dudáis sobre comprar una zapa porque os venden fakes o lo que sea, dentro de muy poco os voy a hacer un vídeo sobre ese tema. Esta persona las compró en Rich Talks, que no es por hacerles publicidad. Deadstock, donde las han comprado y siempre te da un plus de satisfacción. Bueno, no satisfacción, sino un poco más de seguridad, poder contrastar de dónde ha venido la zapa. Vamos a abrir aquí un poco para que veáis lo que es la zapatilla. Estas son las zapas. Como podéis ver, no están usadas, pero sí que si veis las suelas tienen como un toque blanco como desgastado. Esta zapatilla fue diseñada por Ye Wu, un empleado de New Balance, que creció en China antes de mudarse a Estados Unidos. Y básicamente esta persona se mudó a Estados Unidos para estudiar un programa de diseño de zapatos llamado Pen Soul. Y bueno, ha estado haciendo un montón de diabluras por New Balance. Ha creado un montón de siluetas loquísimas, pero no ha sido hasta 2021 que ha sacado este Protection Pack. Tienen color white gris, las Phantom, que son estas que os voy a poner por aquí por pantalla. Realmente estas son las más caras de todas. Luego tienen unas blancas, Sea Salt. Creo que los materiales cambian un poquillo, pero no me molan tanto como otras. Y luego están las negras, que bueno, al final es un color triple black. Que no tengo muchas zapatillas, que sean enteras negras. Tengo algunas, no tan tan negras como estas y con tantos tonos de negro. Esta zapa, como podéis ver, está como un poco deconstruida. Y lo que han hecho ha sido poner capas sobre capas, como se puede apreciar aquí. Que lleva una capa de un tejido, pues por aquí vemos rejilla. Luego tiene algunos pliegues de cuero por aquí. Y luego tiene esto de fuera. Es por eso que lo han querido denominar Protection Pack al conjunto de estos tres colorways. Una zapatilla muy abstracta. Su aspecto, la verdad, que es muy similar al de la colaboración que hizo Nike con Combes Gansón. Las zapatillas estas que eran unas socks de muelles que llevaban la cadenita. Eso es otro zapatillón que entra dentro de mis grails y que algún día me gustaría tener. Pero bueno, yo creo que también tengo demasiadas tapas negras contando estas. Su precio de reventa está en torno a los 300 euros. Yo he pagado algo menos, pero bueno, no vamos a entrar en detalles porque no lo veo tampoco muy relevante. La lengüeta sigue el juego de la temática que lleva, por ejemplo, las Presto de Off-White, que son acolchaditas. El lanzamiento de este zapato fue una interacción exclusiva de Asia en el principio. Se lanzó a principios de 2021, pero afortunadamente han salido en todo el mundo. Y el lanzamiento fue a finales de junio aquí en Reino Unido, pienso. O finales de agosto, perdón. La parte superior retira los tradicionales paneles de cuero que lleva la 2002R con un cuero sintético a favor de superposiciones de cuero más áspero, dándole el toque de construido que tiene la zapatilla. Todo va unido a tonos oscuros en escalas de grises y también se recubre con malla, como he dicho anteriormente. Y al final unos toques mínimos de cuero también en los talones para darle un toque como más premium según la marca. Y una entresuela Absorge, que es como llaman New Balance a esta tecnología. Una zapa que es imprescindible para un montón de coleccionistas. Yo, como os digo, es mi segundo par y no tengo mucha idea de cómo va New Balance. Muchos coleccionistas que conozco han pillado este par. Lleva un poco la estética esta de cuando New Balance estaba más pegado, ahí por 2013-2014. Vamos a verlas de cerca y a probárnoslas y a ver qué tal son. Me parece que es un zapatillón, me parece que nadie ha hablado tanto de esta zapa como se debería y bueno, es por eso que he hecho este vídeo. Pues esto ha sido el vídeo por hoy, no sé si ha sido muy largo, muy corto o qué os ha parecido. Realmente no quiero tampoco alargarlo mucho, más que dar la información relevante sobre la zapa. Os voy a volver a dejar por aquí mi Instagram, os diría que suscribierais si os ha molado el vídeo. Y nada, nos vamos a ver dentro de poco por el canal con muchísimos más vídeos. Y yo a lo mío, a disfrutar de esta New Balance. Que vaya bien. ¡Gracias!